Hoy llegaron lo que faltaba, el tema de las chapas, son 118 chapas de 13 metros cada una y bueno, el aislante térmico también, y bueno, falta la malla y ya estaríamos al 100% para arrancar con el techado. Lo que pasa es que hace poquito terminamos también con la estructura, digamos con el armado de los perfiles, y de ahí, bueno, el techado. La verdad que lo que te contaba fuera del aire, que fue una obra que cuando la arrancamos había una expectativa de crecimiento, teníamos el dólar a 18, al poco tiempo se fue a 35, después apareció con 45 y bueno, ya estamos cerca de los 60. Obviamente que todo lo que sea hierro, este tipo de estructura que se está haciendo siempre va acompañado con el dólar. No fue fácil, pero bueno, como hay una administración responsable, hay un muy buen equipo de trabajo y también con el esfuerzo, obviamente, de todos nuestros afiliados, hoy prácticamente tenemos el 95% del material como para empezar a trabajar, digamos, en el techado. Bueno, quisimos hacer antes, quisimos hablar de esto dos meses antes, pero bueno, la situación económica también muchas veces nos obliga a que, si bien se termine la obra y está, lo vamos a terminar, si Dios quiere, y la Virgen dentro de un mes y medio, pero bueno, todo lo que uno planifica para cierta fecha a veces se tira dos o tres meses más, por la situación que nos toca vivir a todos. Sí, seguramente, y esto tiene que ver inclusive con las pausas y los tiempos que tienen que manejar de acuerdo a la difícil situación económica por la que, bueno, estamos atravesando los argentinos. Secretario, preguntarle, entre otras cosas, ¿cuál es el monto aproximado de esta gran obra que están realizando? Bueno, el tema de solamente material, y estaríamos hablando de 3, 200, 3, 300 millones de pesos, ¿sí? Es una obra importante. Lo que pasa es, bueno, que, como siempre digo, ¿no?, el sindicato no solamente trabaja en las obras, sino que también estamos trabajando para los beneficios de nuestros afiliados. Bueno, prácticamente somos el único sindicato de la zona que hacemos la fiesta del Día del Niño, con grandes sorteos, con refuerzos útiles, con juguete. Ahora la fiesta de empleados de comercio, que se viene el 5 de octubre, que también con motos de 150 cilindradas, tipo cross, con aire acondicionado, con televisores, con una cena y un agasajo a la altura de lo que se merecen nuestros afiliados. Por eso digo, tenemos la escuela de fútbol, hay que sostener 200 chicos, ¿sí? Donde el sindicato también viene acompañando fuertemente al deporte, a la bocha, al boxeo, que tuvimos el evento hace poquito, este sábado, acá en el salón, en el Centro Empleado de Comercio, que son ítems, digamos que hay que, es toda una moneda, digamos, hay que sostener toda esa estructura, hay que sostener esos beneficios, perdón, ¿sí? Y, bueno, la realidad es que con una administración seria, como la venimos llevando, lo podemos seguir sosteniendo. Y gracias al aporte de nuestra familia, obviamente, si no, sería imposible. Yo siempre digo que somos administradores de lo ajenos, ¿sí? Tratamos de llevar la mayor y mejor administración que se pueda. Bien, ¿en cuánto tiempo más calcula, si el tiempo acompaña y todo viene como hasta ahora, podría estar terminada esta obra? Yo creo que, si ahora estamos prácticamente para fines de octubre, tendríamos que terminar ya la obra.